Hola, bienvenidos a Bien Milagro. Hoy día vamos a entrevistar a un hombre que en los últimos días, en las últimas semanas, pues nos ha dado varias lecciones de vida, ¿no es cierto?, de resiliencia y de fortaleza. Él empezó en el mundo del modelaje, absolutamente reconocido y querido, luego se hizo actor y bueno, pues es uno de los hombres más populares de nuestro país y queremos conocer su vida y sus milagros. Estoy hablando de Cristian Frederick Thorsen Silva, ¿correcto? Muy bien. Aunque en Wikipedia te han aumentado un nombre, Cristian Alfonso, ¿no? Cristian Alfonso, sí. ¿Y de dónde? Y me han puesto un año más también. ¿Vas a cumplir 58? 58. ¿Y qué tal los 58? Muy bien. Casi cerca los 60. Sí, yo empecé en Gisela siendo modelo, pero yo no hacía modelaje, ¿no? Eso te iba a preguntar, antes de Gisela tú eras un chico de pasarelas, de fotos publicitarias. No, 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 yo me fui a estudiar Educación Física a Argentina y regresé acá con toda la intención de ejercer y se apareció la televisión en el medio. ¿Y eras muy deportista, eras futbolista en el colegio? Sí, sí, sí. No, yo jugaba todo, en el colegio todo. Fútbol, básquetbol y hasta bowling creo que jugaba por el colegio. Bueno, además eres súper alto. ¿Cuánto mides? 1,88. Claro, o sea, el tamaño te ayudaba en el deporte. Sí, 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 pero bueno, en el fútbol no necesariamente es lo mejor, ¿no? Pero sí, es bueno. ¿No necesariamente es lo mejor, crees? Porque ahora todos son altos en la Liga Europea. El mejor jugador del mundo es... Bueno, es un chato y es una pulga y se mueve rapidísimo entre los altos. Pero es verdad, en el fútbol el tamaño no importa. No importa tanto, sí. En el básquet sí. Sí, claro. Pero hay jugadores chatos buenos también, ¿no? También. Sí, sí, sí. ¿La altura te ayudó? En general, en la vida, ¿dices? Sí, en general. No lo he sentido así, pero posiblemente sí. Sí, sí, sí. ¿Y Gisela cómo te descubre? De pura casualidad, en realidad, yo fui al canal a ofrecer un... Tenía unos amigos que tenían una empresa de banquete y yo acababa de regresar al Perú. Y nada, pues ofrecí este desayuno por canje a un programa que se llamaba Ellas, no sé si te acuerdas. Y estaba caminando por el canal y de la producción de Gisela me pasan la voz, ¿no? Y Cristian Andrade me dice, ¿quieres trabajar en Gisela en América? Que te vio y te dijo, oye, ven acá. Sí, sí, me lo mandaron a llamar porque yo había estado caminando y había desaparecido. Ya. Y me encontraron en una oficina arriba porque yo había encontrado con un amigo y entonces me llamaron. Me dijeron si quería trabajar en Gisela en América. ¿Y tú qué dijiste? Que yo no estaba ahí para eso. Yo estaba aquí porque le estaba ofreciendo el desayuno por canje a un programa. Ajá. Y me dijeron, y Cristian me dijo, bueno, mira, si eres bueno y te gusta, te quedas. Y si eres malo y no te gusta, te vas. ¿Y tú? Y yo dije, bueno. Pero aunque ya había empezado yo en la escuela de fútbol de Percy Rojas. Ya. A trabajar en lo mío. Bueno, pero la verdad que la inteligencia se gana un poquito más, pues, ¿no? Obvio. Entonces, Percy me dijo, anda nomás y las puertas de la academia están siempre abiertas para ti. Gesto que siempre agradezco, ¿no? Ajá. Y nada, pues, al día siguiente fui y conocí a Susana Humbert. Y el, perdón, en la tarde, el viernes, conocí a Susana Humbert. Y el sábado conocí a Gisela y todos hicieron así. El lunes estaba en el programa. ¿Y el lunes estabas frente a las cámaras? El lunes. Sin saber leer ni escribir, o sea. Por primera vez veía una cámara en mi vida, por primera vez una luz. Claro. Y qué pasó, borroche, miedo, ¿recuerdas las emociones antes de que se encienda la luz roja? Bueno, empezó el programa y hubo un buen rato antes de que me presentaran, ¿no? Entonces había nervios, ¿no? Porque me habían puesto atrás de bambalinas a mí. Yo la primera vez que estaba así, pues, en esta situación, ¿no? No sabía muy bien qué iba a pasar. Ajá. Pero sí estaba nervioso, de todas maneras, ¿no? Obvio. Y me acuerdo cómo Gisela coqueteaba contigo. Sí, era muy divertido. Claro, era muy divertido. Hasta que se molestó, creo. ¿Por qué se molestó? No sé. ¿Terminaron mal? No, no. No, hay mucho cariño y mucho respeto. ¿Y qué te enseñó la televisión? ¿Cuántos años tenías? Yo estaba grande, yo tenía 28 años en ese momento. Yo había terminado mi carrera en Argentina, había ido, ha regresado a Estados Unidos, porque yo ya había estado antes, a hacer plata para nuevamente regresar al Perú. Yo quería regresar al Perú de todas maneras. Y, bueno, me fui a Estados Unidos, trabajé durante el día de mozo y en la noche en una compañía de teléfono a larga distancia. ¿Qué contestabas? ¿Eras el operador? No, no, no. Llamaba a venderte la línea. MCI Long Distance Company. ¿Eras un promotor? Eso es. ¿Era de esos pesados? Exacto. Y te habrán colgado el teléfono mil veces. Claro, claro, claro. Pero como hablaba, era bilingüe, o sea, tenía de lado a los dos. Entonces, me pasaban a todos los que hablaban español, ¿no? ¿Cuál ha sido el momento de tu vida en el que has querido persuadir más, conseguir algo con mucha fuerza y simplemente te colgaron el teléfono? Estoy hablando de manera figurativa. Sí, sí, sí. No sé. ¿O lo has logrado todo? Yo siento que he logrado básicamente lo que he querido, ¿no? Y justo estábamos hablando ayer con una persona que la vida a mí se ha sido bien grata, ¿no? Me ha pasado las cosas, no he tenido... ¿No ha sido una vida con escollos, con piedras? Ha sido porque, digamos, allá trabajaba duro. O sea, trabajaba de lunes a lunes, de 10 de la mañana a 11 de la noche, todos los días, ¿no? Entonces, me la he buscado y sabía que ese era el momento que había que vivir y porque eso me iba a hacer que yo fui a regresar al Perú. Entonces, mi foco estaba en eso y yo quería regresar y así fue. Junté mi plata y me regresé, ¿no? Entonces, pero digamos que no he planeado demasiado. Lo único que quería, creo que lo único que planeaba ha sido regresar al Perú desde que me fui, ¿no? Eso siempre quise. ¿Y por qué te fuiste? Primero, porque necesidad. Mi madre ya no me podía mantener acá. Era la época, pues, dura, ¿no? ¿De Alan García? De Alan García. ¿El terrorismo? El terrorismo, ¿no? ¿Tu papá vivía? Pero tu papá es danés, ¿no? Sí, mi papá es danés. Entonces, nos fuimos a Dinamarca a buscarlo y él ya no estaba. ¿Cómo que ya no estaba? Él ya se había ido a trabajar a México en ese momento, a Estados Unidos. Y después se fue a Estados Unidos. ¿Tu papá te abandonó? No, no se abandonó, pero se separaron y pasó un buen rato sin verlo, ¿no? Y no pasaba mucha manutención. Claro, o sea, digamos, no... Sí, no estaba. Ok, ok, no estaba. No estaba presente. Entonces, ¿tu mamá era la que tenía que encargarse? Sí, claro. Ah, correcto. Mi viejita, sí, siempre se rompió el lomo, ¿no? O sea, pobrecita siempre vivió para sus hijos, ¿no? Y eso no creo que sea justo. ¿Ella sigue viva? No. Ella falleció también hace... Mi madre falleció en el 2015 y mi padre en el 2013. Ajá. Y te vas porque tu mamá ya no te puede mantener. Me voy con ella porque ella... ¿Te vas con ella? Sí, ella se va a hacerle el juicio de divorcio a mi padre en Dinamarca, pero te imaginarás, pues en Dinamarca la mujer es lo mismo que el hombre, ¿no? Ahí no hay ningún beneficio para la mujer, ¿no? Entonces fue y perdió todo el... o sea, perdió la plata del pasaje y todo porque no le sirvió de nada. Me dejó a mí allá y a ver que yo me... ¿Te dejó en Dinamarca? Sí. ¿En Copenhague? En Copenhague, teniendo 18 años y tenía que ver qué hacía, pues, ¿no? ¿Y qué hacías? Trataba de aprender el idioma, que es incomplicadísimo. No, imposible. Imposible. No, imposible, imposible. Yo cuando he escuchado hablar a mis amigos de Danes, digo, Dios mío, esto no lo aprenderé en la próxima vida. Sí, sí, sí. Entonces yo estaba ahí con todos los refugiados políticos en las clases estas de Danes, pues, ¿no? Y todos me miraban como diciendo, este Danes que es acá, ¿no? Este... y tratando de aprender el idioma, pero no... Imposible. No lo lograste. No, además yo quería irme de ahí, yo no quería irme de ahí. ¿Cuánto tiempo te quedaste en Copenhague? Tres meses. Y ahí... ¿Y tu papá estaba ahí? Y mi papá estaba en Estados Unidos y entonces yo le dije, yo me voy para allá. O sea, además estaba más cerca de Perú, Dinamarca era, pues, en esa época, más todavía, más lejos todavía. Este... así que, nada, me fui a Estados Unidos y estuve viviendo con mi padre unos meses hasta que me peleé y me fui a la casa ya. ¿Y empezaste a ser el telefonista? No, no, eso fue antes de irme a Argentina, ¿no? Yo he decidido irme a Argentina, estudiar educación física, entonces junto a Plata, voy a Argentina, me recibo en Argentina y regreso a Estados Unidos y ahí es donde yo hago mozo y telefonista. He leído en una entrevista hace un tiempo que decías que tú estabas muy enamorado de tu papá, lo querías mucho, que buscabas mucho el amor de tu padre y que él era un hombre frío y que tu mamá también era fría. ¿Esto es verdad? Y que tú atribuyes que quizá no has paternado tan pronto, o no sé si algún día vas a ser papá, pero que quizá atribuyes el hecho de no haber tenido hijos a que la relación con tus padres no ha sido demasiado afectiva o estoy equivocada. Yo creo que ellos hicieron lo imposible para hacer las cosas. Lo que pasa es que yo creo que mi padre, él era siete años menor que mi madre y él se encuentra con esta situación de tener hijos y no saber qué hacer, literalmente. ¿Cuántos hijos? Dos. Y sí, pues, entonces yo creo que hasta le incomodaba porque no sabía en realidad qué hacer con ellos, ¿no? Entonces ha sido una relación difícil con él. Era un tipo contento y que vivía feliz y que alegraba a la gente, en realidad, ¿no? Era un tipo divertido. ¿Hablaba bien español? Sí, con su acento, ¿no? Claro. Se recontra mordido, pero sí, hablaba español, claro. Aprendió, ¿no? Porque él no hablaba nada de español cuando recién llegó acá, ¿no? Y por eso creo que sí, era medio difícil la relación con él, ¿no? Y mi madre, pobrecita, sí, pues, yo creo que es una generación que la lucharon mucho en su infancia y que entonces no sabía muy bien qué hacer, ¿no? Pero ha sido mi madre, ha sido una luchadora absoluta y todo mi respeto por ese lado y mi cariño por ese lado y mi consideración por ese lado, ¿no? Y mi reconocimiento por ese lado. Es una mujer que se batió por sus hijos total y creo que ella se olvida de vivir. Entonces, cuando tú te olvidas de vivir, claro, no le sumas a los hijos, ¿no? Yo creo que eso también... Ah, qué interesante, ¿cómo? O sea, cuando tú estás tan pendiente de ellos y te olvidas de ti misma, ¿al final le haces daño a tu hijo? Totalmente, totalmente. Yo creo que inclusive hay un sentimiento de culpa porque, o sea, es mi culpa que ella esté así, ¿no? O sea, por un lado... ¿Llegaste a sentirlo? No creo yo, pero puede ser que mi hermano sí, no sé. Ok. Y además ella, esto también te lleva a que... No volvió a tener pareja. No volvió a tener pareja. Ya, eso es terrible, ¿no? Es terrible. O sea, no volvió a tener a nadie. Y eso de que me quedé así porque los tenía ustedes, ¿no? Claro. Como que nosotros... Y es su única preocupación, entonces, está sobre, digamos, sobreatenta a ti. Y eso no es bueno, pues, ¿no? Y claro, tú sientes que hay mucha infelicidad en ella y que efectivamente, pues, no busca ser feliz ella, ¿no? Y eso creo que es importante para los hijos, ver feliz a la mamá, al papá, verlos felices para que eso te atraga a ti, te da una tranquilidad, pues, ¿no? Correcto. Y te ayuda y te suma, ¿no? Porque tú amas a tus padres. Claro. Quieres verlos felices. Claro, quieres verlos felices. Correcto. Qué importante lo que has dicho, porque a veces los papás no se dan cuenta, ¿no es cierto?, de que a los hijos también les generan angustia. Totalmente. Tristeza. Culpa. Culpa, sí. ¿Tú eras el mayor? El menor. Ah, por eso dices quizás a mi hermano sí. Sí, mi hermano creo que le ha pasado peor en ese sentido, sí. Sí, sí. Y, Cristian, ¿crees que por eso retrasaste tu propia paternidad? Yo creo que sí, claro. Claro, además, yo me hice exámenes para ver si podía tener hijos y me dijeron, sí puedes, pero va a ser difícil. ¿Por qué? Porque el tema de espermatozoides, cantidad y estas cosas, ¿no? Ah, ok, ok, ya. Pero te hiciste antes de estar... Sí, a los 30 años, por ahí. Ah, ¿y por qué te hiciste? Porque quería saber, ¿no? Porque... Ok. Digamos que no había... Ok. No se había dado, ¿no? Digamos, ¿no? Porque no... Porque la chica no quedaba embarazada. No, no estaba en ese momento con alguien, pero me dio curiosidad y quería saber. Qué interesante. Sí. Normalmente los hombres no se preocupan de sí. Bueno, yo era por... Muy bien, ¿no? No quería hacerme... Y me salió pejezo, ¿no? Que efectivamente podía, pero que iba a ser... No iba a ser fácil. Ya. Entonces, nada, tenía claro eso. Y para mí tiene que ver que es la cabeza la que no está bien, ¿no? Eso no es un tema simplemente físico. Yo creo que tiene mucho que ver la cabeza, la psiquis, ¿no? Lo que has vivido. Lo que has vivido. ¿Has cancelado tus deseos de paternal o crees que quizá... O sea, va a ser muy complicado hoy en día, pero siempre pensé en una hijita. Siempre me gustó la idea de tener una hija, pero... Pero tú estuviste casado, ¿no es cierto? Estuve casado, sí. Pero ella ya tenía hijos. Bueno, nos casamos. Ella ya tenía hijos. Y además, ha sido pues el chico al que siempre le han atribuido muchos romances, ¿no? Tú te ríes. Como el incasable, ¿no? Sí, pues... Sí, yo... ¿Eres incasable? No sé, hoy en día estoy aprendiendo una gran lección. Entonces, no sé si hoy en día pueda decir lo mismo. Me preguntabas esto hace cuatro o cinco años y yo te decía que sí, ¿no? Pero hoy en día creo que estoy en busca del amor. De dar y recibir amor. ¿En serio? ¿Estás solo? Estoy solo, sí. O sea, digamos que antes eras un verdadero picaflor y ahora crees que estás más abierto a... Nunca deshonesto, ¿ah? O sea, siempre... No, eso sí es verdad. No ha sido un sacagueltero. Nunca ha sido un patán con las mujeres. No. Porque amabas mucho a tu mamá, pues. Yo siempre digo que... Sí, y la reconocía mucho, ¿no? Eso creo que también es importante, reconocerle el valor a esa mujer, ¿no? Eso me encanta. Yo siempre pienso que un hombre que ama a su madre, de repente me estoy equivocando, ¿no? Pero va a tratar bien a la novia, a la enamorada, o sea, porque... Sí, pero... Si tu primer referente femenino es tu mamá y tú de verdad la quieres... El problema es la mamitis, pues, ¿no? También, ¿no? Ah, bueno, y esos son otros temas. Claro, por eso. Que de repente por amar tanto a tu madre... Yo con mamá no nos llevábamos tan bien, ¿no? O sea, teníamos discusiones políticas fuertes también, ¿no? ¿Por qué? ¿Tu mamá de qué tendencia era? Bueno, en su momento fue fujimorista, ¿verdad? Entonces teníamos ahí nuestro problema. ¿Y tú eras anti-fujimorista? No, anti. Yo soy de los que cree que... A ver, que hubieron excesos, sin lugar a dudas. Sí, claro. Que él no era el que gobernaba. Para mí era Montesinos el que hacía las cosas. Y entonces, este era manejado absolutamente por eso, ¿no? Y discutían. Y discutíamos, claro. 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 Escúchame, has abierto el lado político de tu vida. Fuiste muy activo con Susana Villar. En algún momento, sí. Te sientes tan traicionado por ella como... Hace poco la vi a Marisa Clave dando una entrevista. Y claro, ella se quebró, ¿no? Igual en su momento sucede paredes. O sea, como que Susana traicionó de verdad a mucha gente. Mucho, sí. ¿A ti tú sientes que te traicionó? Absolutamente. Y además creo que no fue valiente en decir lo que habíamos hecho los que estábamos ahí apoyando. Por lo menos yo y de los que conozco cercanos, ¿no? O sea, nosotros no cobramos nada. Simplemente, es más, agarrabas tu carro con tu gasolina y te ibas al sitio donde había que grabar el tema. Y lo hacías para apoyarla, digamos. Por supuesto. Estabas en contra de la revocatoria. Estaba en contra de la revocatoria. Y como creo que te lo dije en una entrevista que nos hiciste a nosotros, Mónica y a mí, creo que en América. Sí, hace mucho tiempo. Mónica Sánchez, tú, claro. Yo te dije, esto va más allá de Susana Villarán. Esto era poner el pecho contra Alán García y compañía, ¿no? Y Castañeda Lozio, que eran los que manejaban el país como se les daba la gana, ¿no? Entonces había que poner el pecho contra esa gente. Y jamás imaginaste que detrás de eso había una bolsa millonaria de las constructoras. Además de esta señora, este, tan dulce y las manos limpias, todo el asunto, ¿no? Y el hecho de que, además, yo creo que eso fue terrible, pero además el hecho de que nunca haya aclarado nada, me parece también poco valiente, ¿no? Nunca los llamó a ustedes, a los artistas, a la gente que la apoyó. Nunca les ha pedido disculpas. Nunca. Eso también. Y creo que nos merecíamos una disculpa, ¿no? Porque creo que pusimos realmente el pecho. Porque digamos que somos la cara visible de todo eso, porque es inmediatamente a quienes señalan, ¿no? Y yo también creo que merecen una disculpa. Absolutamente. Porque tú lo hiciste genuinamente, no porque te pusieron un cheque. No. No. No, pero yo sé, Cristian, pero está bien que lo digas, porque en efecto, al que miran primero es al que apareció en el cartel con sus brazos cruzados. Y tú lo hiciste. Y al personaje, digamos, conocido. Al personaje, correcto. Claro, a veces se le dan con palos, ¿no? El dinero marea, ¿no? El dinero, el poder, no sé, transforma la gente. A veces cuando... Me queda claro que sí, pero yo sí pensé que ella no... Eso era imposible en ella, ¿no? Porque la había una señora, la había una señora grande. Decente. Decente, ¿no? ¿Y qué piensas ahora? No, pues que es un... Al principio quería pensar que ella se había involucrado sin querer, pero cada vez me queda más claro de que... Porque hay que estar ahí metido también. Yo entiendo que estos grandes poderes... Ella dijo, seguramente tengo que pelear contra estos otros y entonces agarro la plata que me están ofreciendo de un lado. Pero eso está claro que es corrupción, ¿no? Entonces, si has hecho eso y has pensado eso, estás absolutamente equivocada, ¿no? Además, el fin no justifica los medios. Absoluto, menos en eso, ¿no? O sea, acá hay que ser absolutamente transparente y absolutamente decente. Que eso es lo que no entiende esta gente, que es increíble, ¿no? Es increíble. Ahora, yo también creo como tú que al principio uno pudo pensar de repente, le tendrían una trampa, no, trampa ni nada. Ella fue muy consciente, lo trabajó. Aparentemente, sí. Sí, claro. O sea, hasta hizo almuerzos para agradecerla. O sea, olvídate. Increíble, de verdad. Te marearon a ti el dinero, el poder de la popularidad, la fama. ¿En algún momento te mareó? Nunca me he sentido ni popular ni famoso. O sea, siento que he hecho algo que hacía que la gente me reconociera en la calle, pero nunca me he sentido nada diferente ni nada especial. En absoluto. Porque tengo que ir a la pausa, pero sí te quiero hacer esta pregunta. Porque hay momentos en que la gente del entretenimiento, los actores, los músicos, personas como tú, pueden entrar en el divismo, ¿no? En sentirse eso, inalcanzable. Divos. Debe ser que yo entré a eso un poco grande ya, ¿no? O sea, empecé a los 28, creo que tenía ya los pies algo bien puestos en la tierra, ¿no? Y siempre que trabajé con gente más chica, inclusive con gente de mi generación también, y que lo sentía que estaban sintiendo algo especiales porque salían en la televisión, se los hacía saber, ¿no? Le decías, oye, ¿qué te pasa? Sí, claro. No eres nada diferente porque estás ahí en ese aparato, ¿no? Correcto. Porque finalmente es un trabajo, como cualquier otro. Como cualquier otro. Solo que nos están viendo. Claro. Hay más gente que te ve, digamos, ¿no? No, y en el caso de ustedes, claro, que son personajes que empiezan a ser parte de la vida, ¿no? Se meten, las telenovelas, las series, se meten en el hogar, ¿no? Así es. Y pueden ser odiados, queridos, en fin. Amados, ¿no? O sea, sí, es bien loco, ¿no? A platanazo como lo han amado, ¿no? Sí. ¿Te molestaba esa...? Yo no estoy a favor de los apodos. Muy bien. Me parece que eso es un tipo de humor que no nos degrada y no nos suma. Totalmente de acuerdo. Y que... Y yo estoy en contra de las etiquetas, no sé si tú... Sí, claro. Porque son prejuicios que no permiten... Absolutamente. ...conocer a la gente, ¿no? Pero eso era parte del humor de esa serie, ¿no? Sí. Poner apodos... Claro, con lo que yo no estaba de acuerdo, ¿no? Pero sí, pues... ¿Lo decías? Sí, bueno. Bueno, me he peleado por varias cosas, ¿no? Me he peleado por varias cosas ahí adentro. Cuando te quieren pasar por encima, ¿no? Que es... Que suele pasar a veces, ¿no? Entonces, si no les pones el pare, lo hacen, ¿no? ¿Han intentado pasar por encima tuya? Sí, en algunas escenas, en algunas cosas. Bueno, en varios momentos, ¿no? He perdido chambas allá también, ¿no? ¿Por decir, no voy a hacer esto? Por enfrentarme con gente poderosa. ¿Productores o directores? O... Directamente el amante de Montesinos, Laura Bozzo. A ver, cuéntame, ¿eh? ¿No te vas a ir a la pausa? ¡Me encanta! Ya, vamos a la pausa, pero después me cuentas. Ya. Ya. A ese capítulo no lo sé, ¿eh? Ajá, para que veas. No lo sabe, lo sabe muy poca gente. Bueno. Y muchos se quedaron, los que supieron, se quedaron calladitos también. ¿Qué pasó? No nos hemos llegado a la pausa. No puede esperar, señor director, ¿no? Sí. Ya, vamos a la pausa. Vamos a la pausa, que ya nos metió el aguijón de la curiosidad. Ya venimos. Estamos conociendo la vida y los milagros de Cristian Torcen. Bueno, muy bien. Estamos entrevistando a Cristian Frédéric Torcen Silva. Me encanta. Y quien le haya puesto en Wikipedia a Cristian Alfonso Frédéric, por favor, vaya y corríjalo. Él estudió en el franco peruano, en el colegio. O sea, que hablas francés, hablas inglés, hablas un poco de danés. Danés es dos o tres palabras, ¿eh? Dos o tres palabras. Sí. Oye, yo ahora me estoy acordando. Y hay un plato danés con unas albóndigas de... ¿Sabes de comida danesa por tu padre? No, pero o sea, me parecía, imagínate, yo haberme ido del Perú a comer a Dinamarca me parecía terrible. O sea, sufría. Imagino. Claro. Todo era además muy simple, eran pop, dos cosas así y ya, nada más, ya está. O sea, lo más rico era el jodoquen en la calle, ¿no? Ese es lo más rico. Y las galletas. Y las galletas. Claro. Y el frío me muero. Sí, bueno, yo... ¿Ya hace el tiempo de frío? Sí, no, no, llegué en primavera. Ah, ok. Entonces estaban todos tirados ahí en el parque, ¿no? Porque se tiran en el parque porque ven el sol y ya todos se tiran al piso. Bueno, en Europa es así, sale el sol y te tiran ya. Claro. Escúchame, no me voy a apartar del aguijón. Entonces te enfrentaste a la, has dicho, a la amante de Montesinos, a Laura Bozzo. Sí, pues, pero ella lo reconoció al final, ¿no? Ya, pero ¿cómo es que te enfrentaste? Estábamos invitados a, yo estaba en una obra de teatro con Ricky Toso, en el teatro de Miraflores y nos invitaron al programa de La Chola, de Ernesto Pimentel, para... Promocionar. Promocionar. Ya. Y estábamos en nuestro grupo y un grupo de gente al costado. Entonces era competir contra ellos y, ¿no? Promocionas. Y uno de los chicos que estaba conmigo había hecho una parodia del programa de ella, que estaba con nosotros en el grupo teatro, una parodia de ella en otro canal. Y estábamos en Estudio 4 y estábamos grabando un martes y entró pues la otra gritando, vociferando, ¿dónde está ese? Con lisura y media, por supuesto, ¿no? ¿Dónde está qué? Ese hijo de la guayaba y del... ¿Buscando al actor? Buscando al muchacho este. ¿Y? Y hasta que llegó pues a donde estábamos nosotros, porque me imagino que le habrán indicado. Está allá, allá. Claro, y todos le hacían... No, todo el mundo se moría de miedo. ¿Te imaginas? Pues el poder que tenía esa mujer en ese momento. ¿Se morían de miedo con Laura Bosó? Claro. ¿Ya? Ella manejaba el canal. ¿Ella manejaba el 4? El canal. O sea, ella le decía pues a los muchachos estos que tenían que hacer, ¿no? O sea, ella manejaba crucial. Totalmente. ¿Ya? Y llegó ahí pues y entonces lo empezó a decir, te largas, y es lo que me acuerdo clarito de que le dijo, te largas de mi canal. Y le dije, disculpe, pero no hay forma de tratar a nadie. Y si ese señor se tiene que ir, nos vamos todos. Y encaré a la escalera y nadie me siguió. ¿Nadie te siguió? No, solamente Nina Mutal que estaba en el grupo del otro lado, que le mandó un beso. ¿Ni siquiera el afectado? Ni siquiera, no, ese menos que ese estaba más asustado que cualquiera, claro. ¿Te fuiste? Bajé la escalera y, bueno, Ernesto, porque esto había sido pues un escándalo, ¿no? Porque... ¿Y Ricky Toso? Ricky estaba asustado también. O sea, todos estaban asustados. Ricky ya estaba adentro, ya lo habían llamado a él, entonces él no estaba en el momento que le pasó esto. Ya, ya, ya. Este... ¿Y Ernesto Pimentel qué hizo? Nada. Trató de persuadirme, oye, Christian, tranquilo, ¿no? Ah, ¿todos le temblaban a Laura? Todos le temblaban a Laura, por supuesto. Entonces, este... Yo dije, no, no, yo no quiero, ya estaba yo pues así, y yo, ¿dónde está este muchacho? No, no, que Laura lo ha metido en su camerino. Y como yo había trabajado en Estudio Cuatro, sabía dónde estaba todo. ¿Y? Y fui al camerino, pateé la puerta y le dije... Y lo vi sentadito. ¿Pateaste la puerta, Christian Torce? Ya, cuéntame. Y estaba Laura vos sentada y el otro lado, pues, asustado como ninguno. Entonces le dije, ¿qué haces ahí sentado? Vámonos. Y ella se paró y dijo, no me faltes el respeto. Y ahí, faltarte el respeto. Le digo, tú le faltas el respeto al país con el programa de mierda, ¿qué haces? Porque había hecho que justo ahí saliese que le lamié a los sobacos. Lo de las taxillas y lo de la merla, ay, que fue... Entonces, este... Y le dije eso y hice así, a ver si el flaco venía y no venía, pues, ¿no? Y ella, ¿qué te contestó? Nada. Y me fui yo y me fui. O sea, le dije, oye, vamos. Y él se quedó y ya me fui yo. No me vas a decir quién era él, ¿no? No. No, porque me da pena por... Ok, ok. Porque creo que no se portó muy bien tampoco. Porque él se... Al día siguiente salió ahí abrazada en la portada del trome diciendo, fue toda una broma, ¿no? Porque yo fui, se lo dije a algunos diarios, pero todos calladitos. ¿Y nadie reportó lo que pasó? Nadie. Nadie reportó. O sea, pusieron al día siguiente en un periódico y al día siguiente salió esto de que todavía ha sido una broma. Pues, y ahí quedó todo. Y eso fue un martes. El viernes yo fui porque yo tenía ya mi... Yo iba a entrar a la novela del 4. Y dicen, ¿a dónde vas? Acá hay un memorándum firmado por el señor Crucilla que usted no puede entrar al canal. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué novela era? Una de estas que estaba haciendo América en esa época, ¿no? Lucecita. Una de esas. ¿Ya tenías contrato? No contrato, pero ya estaba porque el jefe de casting era amigo mío. O sea, me había dicho, Cristian, yo quiero que tú estés acá por una relación que tuve con él muy especial, porque él fue una persona muy especial. Y entonces yo no quería entrar a América porque ya se dolía toda la cochinada que había ahí adentro. Y él me dijo, Cristian, hazlo por mí, por favor. Entonces le digo, ya, Cholito, lo voy a hacer por ti. Y fui porque yo ya estaba ya en el personaje, ya estaba elegido porque él era el jefe de casting. Yo ya estaba elegido para el personaje. Solamente me tenía que hacer una prueba de cámara y nada más. El viernes. Y cuando llegaste el lunes. El viernes llegué. El viernes, ya. Y me dijeron, tú no puedes entrar. Y lo llamo, le digo, oye, no me dejan entrar. Y me dice, ¿por qué? No, yo voy a hablar con el director que ahorita vas a entrar. Y le digo, no sé, porque me he peleado el martes con Laura Bosso. No sé si, no creo que me... No, no, ¿cómo no vas a entrar? Y me dice, ahorita voy a hacer que llamen. Y me llamó a los 15 minutos y me dijo, tienes razón, no vas a entrar. ¡Guau! ¿Qué tal poder de Laura Bosso? O sea, te canceló el personaje en la telenovela. Canceló todo. No pude entrar nunca. Y nunca más entraste a América. Hasta que cayeron los crucios, ¿no? Nunca más pudiste entrar al canal. No, eran dos años ahí sin poder entrar. O sea, sin estar ahí, ¿no? ¡Qué increíble! No sabía... Bueno, la prensa no lo... No pudo. No pudo. No pudo, nunca lo contó. O sea, lo contó, pero... Como una broma, claro. Y al día siguiente ya salió, como tío, ella abrazada con el pata. El único personaje... Yo estaba entrevistando a Laura en el Par Plaza. Ella venía, ¿no? O sea, ya no me acuerdo, estaba... Bueno, y venía creo que de México, ¿no? La cosa es que un día me dio una entrevista para el comercio y, claro, le empecé a preguntar por Montesinos. Obvio. Aparte de su pasado. Absolutamente. Fujimori, sus besos en cámara, ¿no? Sus programas especiales. Claro. Y nunca me había pasado en mi vida, Cristian. Se levantó y tiró la cartera. Trapó en el piso y yo decía que él estaba pasando el fotógrafo, creo que era Lino Chipano, Quique Cuño, empezó a tomar más fotos y empezó a gritar tanto Laura Bosso que, claro, la voz, el estruendo en el hall del Par Plaza. Y yo le decía a Laura, cálmate, yo lo, yo, o sea, yo sentía que me, que ya había perdido los papeles. Yo seguía sentada mirando y le dije, bueno, lo único que queda en este momento es que si tú quieres contestar o no, pero no me tienes por qué gritar, no tienes por qué ponerte así. Y, bueno, se calmó y ya luego empezó a aclarar lo del collar y Montesinos, bla, 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 ¿no? Y luego, después, tiempo después me dijo que yo había sido fiel a lo que ella había declarado. O sea, yo siempre trato de ser, si tú dices tal palabra, esa palabra va a salir, ¿no? No tengo ni por qué dictarte. Pero sí me acuerdo que era muy poderosa y mira lo que estás diciendo ahora. Muy, muy. Qué increíble. Mucha gente se quedó callada en ese tiempo también, ¿no? Actores, periodistas, igual que ahora, ¿no? Igual que siempre, o sea, el dinero. Sí, yo creo que también es no querer meterse en problemas, ¿no? Eso, pues, claro. Yo siempre me he metido en problemas, ¿no? Más bien. Siempre has sido así, un chico que se ha enfrentado, que en el colegio eras igual. No me gusta, o sea, la injusticia me parece la peor de las barrabasadas, ¿no? Entonces, esta vaina de que yo porque soy más fuerte o porque soy más grande o porque tengo poder, te voy a tratar a ti como me da la gana. ¿Nunca más volviste a ver a Laura Bosó? No. Y si hoy día la volvieras a ver, ¿qué le dirías? Nada. Nada. Nada, no tengo nada que decirle. O sea, qué triste es su vida en realidad, ¿no? A mí me da pena a la gente, en realidad, que es así, me da pena. O sea, por un lado, pero sé que hizo mucho daño también, ¿no? Pero también debe haberse arrepentido, ¿no? Me imagino que sí. Sí. Creo que lo ha hecho en varios momentos, ¿no? O sea, bien por ella, si se arrepentía, ¿no? Sí, yo creo que se debe haber arrepentido. Hay otros que creo que nunca se han arrepentido, imagínate. Se reciclan, en fin. El poder político, el poder económico, nunca te sedujo, entonces. No. Dicen, pues, que el poder te transforma, ¿no? Sí, claro. Y me gustaría saber, porque no creo que lo haría conmigo, pero... Es bien, debe ser muy fuerte, ¿no? Porque parece que es a todo el mundo que le pasa. Dicen que es como un afrodisiaco. Debe ser, ¿no? Que te embriaga, que te hace perder, pues, te marea. ¿Qué te ha mareado a ti? ¿Qué te ha hecho perder la cabeza? No sé, algún... Perder la cabeza, creo que nunca he perdido la cabeza. Pero sí, este... Me he emocionado con algún amor, de hecho. Con un enamoramiento, ¿no? ¿Quién ha sido el amor de tu vida, Cristian Torsten? Creo que... Eso sí es difícil, ¿no? Eso sí no puedo contestar. Te vas a meter en problemas. Me encanta este chico. De verdad, no, mejor eso no contesto. Pero digamos si has estado enamorado. Sí he estado enamorado, pero creo que yo no he sabido amar. Y por eso entonces puedo decir que justamente por ese lado tampoco puedo saber... ¿Por qué dices eso? ¿Por qué no has sabido amar? Porque sí, creo que... O sea, con esto que me está pasando ahora, esta experiencia, me estoy dando cuenta de ciertas cosas, ¿no? ¿Pero en qué sentido? ¿En que has sacado la vuelta? No, 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 no. En que no me he entregado al 100%. Ah. ¿Has tenido miedo de entregarte? Sí, sí. Creo que algo de miedo hay, seguro. Pero creo que hay otras cosas más, ¿no? ¿Cómo qué? No sé, estoy aprendiendo y averiguando con todo esto. Pero hoy sientes que no dice todo. Sí. ¿Y te gustaría darlo todo? Hoy día te podría decir que sí, no sé si voy a poder, espero que sí, me encantaría. Hoy en día me encantaría, claro. Digamos, se te ve como un chico noble, bueno. Lo soy, me considero absolutamente así. Ok. Pero eso no significa que hay otras cosas que no sepa hacer. Quizás de repente tienes corazas. Debo tener varias, sí. Y como tú dijiste, miedo creo que hay mucho de eso también. El miedo es un enorme protector, un gran muro de contención. Claro, claro, claro. Porque también quizás tienes miedo de ser abandonada. Porque tu padre se fue. Sí. Tu mamá siempre se sintió abandonada. Sí. Te estoy psicoanalizando. Sí. Te voy a pagar a la hora de salir. 45 minutos. ¿Has hecho terapia? Sí, claro. Y ahora estoy haciendo algo muy bonito también, que es esta gimnasia emocional. ¿Qué es gimnasia emocional, por Dios? Es aprender a controlar tus emociones, pues, ¿no? Porque la cabeza te puede llevar para cualquier lado, para bien y para mal. Sí. Entonces, si te va a llevar para mal, controlarlo. ¿Y cómo? ¿Qué tipo de ejercicios? Ese. Hay muchos. Estoy aprendiendo recién, pero... ¿Gimnasia emocional existe? Sí, hay una persona que, por esto que me pasó, me ha llamado y me está adiestrando. Oye, pero a mí me interesa todo ese tipo de técnicas, porque creo que nosotros, con la mente, podemos hacer mucho. Todo. Todo. Ajá. Todo. Todo. Y, además, es estar bien con uno mismo, porque, como te digo, claro, las emociones están. Y los estados de ánimo son varios a partir de las emociones. Y entonces, controlar tu estado de ánimo es fantástico. Correcto. Y, por ejemplo, hay gente, no voy a la pausa, pero frente a la noticia trágica, complicada, de que tienes cáncer, hay gente que se derrumba y en un mes se muere. Exacto. Y hay otra gente, como tú, que, ah, ok, tengo cáncer, bueno, muy bien, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y no se muere. Lo mío fue instintivo, ¿no? Que es lo que me dice ella también. Lo tuyo es bien loco porque ha sido instintivo. Pero se puede eso, trabajar y educar. Entonces, la gente que se deprime puede dejar eso de lado, la depresión de lado, y encarar de otra manera la enfermedad. Entonces, en ese sentido también es buenísimo, ¿no? Total. ¿Alguna vez tú has estado inmerso en la depresión? Nunca. No, que ellos, nunca. O sea, no eres un tipo que se... No, 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 no. Eres un vikingo, pues. Claro. Claro. Algo de eso debo tener en la sangre, de todas maneras. Por supuesto, los daneses son bravos. Toda la familia de mi padre es danesa, así que... Y son bravos. Son bravos, sí. Totalmente. Resilientes, resistentes, fuertes. O sea, cuando a ti algo malo te pasa, tú no te echas a la cama. No. Te tiras a llorar. Tú dices, ok, ¿qué voy a hacer? Sí. O sea, ¿cuál es tu manera de encarar el...? Sí, o sea, no me echo a la cama de primo de ninguna manera, ¿no? No te podría decir exactamente cómo reacciono. Puede ser que haya momentos o cosas que me tomen un poco más de tiempo reaccionar. Este... Creo que soy bien reflexivo y entonces no... En tipo, hay muchas cosas en las cuales me demoro, ¿no? De repente en reaccionar. Ajá, ajá. Este... Pero sí... Sí te puedo asegurar de que no me tiro a la cama, ¿no? Eso no... Nunca en mi vida me ha pasado eso. O sea, sí eres la persona que dice, ¿qué voy a hacer con esto? Sí. No es que, ay, Dios mío, ahora ya me pasó y me anuló. No. No. Correcto. Vamos a la pausa. Dale. Interesante lo que me has contado, ¿eh? Sí. No sabía. Sí, fue un chévere. Y creo que por ese lado también voy a empezar a ayudar a gente. Estás ayudando a mucha gente, ¿sabes, no? Sí, lo cual me alegra mucho. O sea, estoy siendo un conducto, en realidad, ¿no? Una vía para ayudar a gente. Quien lo ayuda es el doctor. Sí. Pero yo estoy siendo... Pero tú también, porque le estás dando mucha fuerza a muchos pacientes... Sí, absolutamente. ...que pueden estar pasando por un momento complicado y no se dejan, ¿no? Sí, 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 claro. Y lo cual me hace sentir muy bien. Eso es lo que yo he querido hacer, creo yo, en el fondo siempre. Vamos a la pausa. Regresamos de inmediato. Bueno, muy bien, estamos entrevistando a Christian Thorsen y este es el momento de la celebración, ¿vale? Bueno, por tu tratamiento, ¿puedes tomar, brindar un poquito? Sí, o sea, voy a tomar un trajito. Ya, ok. ¿Por qué vamos a brindar? A ver, dime tú, por favor. Por la vida, por la sanación y por el amor. Ah, me gusta. Porque el amor sana, ¿sabes? Sí, la risa sana, el amor sana, la alegría sana, el buen humor sana. ¿Quién te ha estado ayudando en tu sanación? ¿Quiénes han estado cerca de ti? Amigos muy queridos, amigos muy queridos, gente muy querida. Es lo que le digo a ellos, o sea, si bien todo ayuda, todo suma, la dieta, el estar bien, el estado de ánimo, la cabeza, la cereza sobre la torta es... El amor. El amor de los amigos, de la gente que te quiere, ¿no? Claro, claro, claro. Imagino que tus ex enamoradas también te han llamado. Todas. No todas, pero... Pero sí. Han sido algunas muy importantes, sí. Claro. Y muy bonito. Muy bonito recibir eso. Es bonito recibir amor. No, absolutamente, es lo más bonito que hay. Escúchame, ¿tuvo mucho miedo, mucho temor en ti cuando escuchaste la palabra cáncer? Porque para muchos es sinónimo de muerte. No. O sea, creo que lo he dicho antes, pero creo que había mucha inconsciencia de mi parte. Pero cuando me dijeron que me quedaba un tiempo, me dijeron en 12 meses, vamos a ver. Y yo decía, o sea, ¿y qué tengo que hacer después? Nunca sentí que... No siento. No sé qué va a pasar tampoco. Pero siempre busqué que hubiera una oportunidad, una opción de seguir adelante, ¿no? O sea, te vas a dormir sin angustia. Cero. ¿Hiciste tu checklist? Este mundo me pregunta eso. No, pero creo que las dos cosas fundamentales van a ser amar, que ojalá me atreva, y viajar. Viajar. ¿A dónde quieres ir? A donde sea. Al mundo. A donde sea. Salud, Cristian. Salud y gracias. No, imagínate. Mucha vida y mucha salud para ti. Igualmente. Un trago después de un año, ¿ah? Dios, un poquito nomás, Cristian Torzan. Aunque es buenazo, dulce, te va a gustar. Cristian, ¿cuál ha sido el milagro de tu vida? Este. Sin lugar a dudas. Este. Es, o sea, creo que también, ya lo he dicho, siempre pensé que, o sea, por alguna razón dije, esto es un regalo, ¿no? Y lo está haciendo en todo sentido, en todo sentido, en poder ayudar a gente, en yo empoderarme, en yo sentirme mejor, en yo sentirme mejor ser humano, en saber más, porque estoy aprendiendo muchísimo con eso. No, y has ayudado un montón con la, cuando has contado lo de la terapia del muerda. Sí, claro. Muchísima. Que hay gente que está enterada de esto, me parece fantástico. Y con esto que te estoy contando de la gimnasia emocional, también creo que va a ser, eso va a ser una suma a todo esto fantástica, ¿no? Entonces, ¿quiere decir que no te voy a volver a ver como actor? Muy difícil, no creo honestamente, no creo honestamente. Esto me está llenando el alma y eso también es muy bonito. Que eso es lo que hacen los amigos también y la gente que quiere, si te quiere, ¿no? La familia, es llenarte el alma, ¿no? ¿Qué te ha dicho tu hermano de todo esto? Me he reencontrado con mi hermano, cosa que también agradezco. ¿Estaban alejados? Sí, después del fallecimiento de mamá, pero ahora estamos nuevamente en contacto. ¿Y por qué? ¿Por qué la muerte de mamá los alejó? No sé. No sé. Pasa. Él vive en Estados Unidos, ¿no? En Austria, entonces, este... Pero tengo dos hermanos más, además, ¿no? O sea, son cuatro. Pero los dos somos uno de padre y madre, que es con el que me he reencontrado, y tengo dos hermanos más. ¿Y tus otros hermanos? Con la hermana menor, ella me ha escrito y estamos viendo la posibilidad en cualquier momento, porque ellos también viven en Estados Unidos, de reencontrarnos de alguna manera. ¿Todos viven lejos? Todos viven lejos. Yo vivo solo acá. No tengo... ¿Vives solo? Vivo solo. ¿Solo, solo? Sí. Ahorita me he mudado a la casa de un amigo, pero que él no está acá en el Perú, entonces estoy yo solo en la casa, porque estoy más cerca del tratamiento, ¿no? Porque estaba yo en la Molina y era una locura irme hasta allá. Entonces, este... Pero ya está terminando el tratamiento por ahora, ya voy a poder hacerlo subcutáneo, entonces ya me voy a poder aplicar yo solo. Entonces ya no tengo que ir hasta allá y ahí voy a ver entonces a dónde me voy. ¿Y te sientes solo? No. Hoy menos que nunca, ¿no? Hoy menos que nunca. Sí, no, no. Nunca me he sentido solo, ¿ah? Sí, 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 sí. Cosas raras. Correcto. Claro. Hay que saber estar solo, es importantísimo. Y has estado... Has pasado por momentos así raros, turbios, tóxicos. Sí. Sí, claro. ¿Ya te liberaste todo eso? ¿Te has limpiado? Sí. Y esto ha ayudado a que eso suceda. Sí, sí, por eso también dejé mi casa. Ya está. Ya cumplió su... O sea, como que ha cerrado capítulos. Sí, 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 sí. Sí, totalmente, totalmente. O sea, ¿quién es frente a qué Christian Torsen estoy ahora? Uno más sano. Y uno que quiere hacer cosas, este... Nada, que creo que son interesantes, bonitas. ¿Para ayudar también a otros? No, sobre todo. Eso es lo más bonito. Sí, claro. Sobre todo. Bueno, vamos a la pausa. O sea, después de un año has brindado. Sí. Después de un año he tomado un sorbo de alcohol. Sí. Eso también es bueno, ¿no? Abstinencia, limpiarte. Limpiarte. Comer diferente también, ¿no? Sí, claro. Todo eso es bueno. Por eso te digo, he aprendido mucho por ese lado también, ¿no? ¿Qué es lo que más has aprendido en este año de resistencia, de enfrentar la enfermedad? Yo creo que un poco de todo, ¿ah? De ti, ¿qué has aprendido de ti? Me he confirmado que soy valiente. Y eso me llena el alma también. Ay, me encantó. Me voy con ese titular a la pausa. Me he confirmado que soy valiente. Sí. Claro, abrázate, eres muy valiente. Sí. Mucho. Sí. Otros hubieran tirado el abandono, Cris, en que te den un mes, un año de vida y que te pongan el deadline, la fecha de expiración. O sea, esa no es una noticia que alguien quiere escuchar. No, pues. Y mírate, estás acá fuerte. Creo que sí. Me siento muy. Y yo tengo que ir a la pausa y tengo que contarles a todos. Y todas las chicas que lo ven a Cris le dicen, y estás más guapo que nunca. Te lo dicen, ¿no? Sí, la cosa pone desmorado. Voy a la pausa con el rubor de Cristian Torsen. Ya venimos. Bueno, muy bien, señores. Estamos en el tramo final con Cristian Torsen. Dicho sepas, me ha encantado entrevistarte largo y tendido, Cristian. ¿Qué viene ahora? Una etapa distinta a la que, digamos, una faceta absolutamente distinta a la que nos has tenido acostumbrados. Ya no televisión, ya no cine, nada que tenga. O sea, no lo niego 100%, pero lo veo bien difícil. A menos que aparezca algo, de verdad, que también puede ser tentador y bonito, ¿no? Sí, yo creo que es algo muy distinto, ¿no? ¿Más espiritual? ¿Te vas a convertir en un coach? Ya lo eres, ¿no? No sé, no sé. Me gustaría contar la experiencia y todo lo que estoy aprendiendo, sí. No sé de qué manera será. No sé si eso será considerado coach, pero sí creo que puedo por ahí contar algo. Cosas que me han sido útiles a mí, ¿no? Que me han servido y que creo que pueden servir a otros. Sí, y de repente peleas, ¿no? Como esta de que esta ley del cáncer, por ejemplo, se dé, se respete. Se le dé la importancia que merece. Entiendo que los niños no deberían tener cáncer para empezar. Y entonces habría que seguir investigando y viendo qué es lo que pasa, por qué es que eso sucede. Por qué no dejar cosas como el muérdago, que lo único que hacen es sumarle a cualquier otro tratamiento que puedas estar haciendo, que ya es aceptado por la OMS. Entonces, súmale a eso. Permite eso. Que no te cobren un impuesto por traer esa planta. Esa planta, bueno, es elaborada ya, ¿no? Pero esa planta acá, que te cobren un impuesto, que te sale casi el doble traerlo, ¿no? Cuando lo que está haciendo es curando a la gente o ayudando, en todo caso, ah, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va el tema. Mis ganas van por ese lado, de repente. Por el lado del activismo. Me parecen bien. No sé, el activismo me suena un poco raro, pero sí. O sea, del impulsor, de lucha, que pelee. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí. Porque es verdad, a veces uno siente que es muy injusto que haya métodos también para curar y que no sean usados o que sean demasiado caros. Claro. Y que no, y que la mayoría de la gente no pueda acceder. Eso es terriblemente injusto. Terriblemente injusto. Y me estoy topando con eso. Mucha gente me escribe, mucha gente me para saliendo del centro. Claro. A decirme, pues, oye, hay una posibilidad de, entonces, sería fantástico la posibilidad de hacer una ONG. No sé si tengo que aprender a ver cómo se hace también, ¿no? Porque. Claro. Este, ahora. Creo que hay una serie de formas de, pero ojalá, pues, ¿no? Se pueda hacer cosas. Creo que sí. ¿Y de qué vas a vivir? Nunca me he preocupado de qué voy a vivir. ¿En serio? ¿Desde chico? O sea, bueno, hiciste todo, fuiste hermoso, fuiste telefonista. Sí, o sea, sí, sí, pues. O sea, si tengo que volver a ser hermoso, tampoco tendría ningún problema, ¿no? O sea, digamos que el dinero no es una angustia. No, no, creo que no. O sea, sí me he preocupado por momentos de plata y eso, momentos duros. Como todos, como todos. Claro, bueno, o sea, el dinero. Es bien loco eso también, ¿no? Nunca, nunca soy así desesperado por, ¿no? Nunca. Mejor, ¿no? Creo que sí, ¿no? Porque eso no te, eso te lleva. Te quita estrés, de todas maneras. No, y te lleva a levantarte cuando ves trampas, cuando ves cosas feas, cuando ves, ah, chao, yo me voy, ¿quién me sigue? Nadie me sigue, no importa, me voy yo. Sí, claro. Me dejo entender, ¿no? Totalmente. Sí, cuando eso no es tu norte, ni es tu guía, ni es tu envoltorio, vas ligero de equipaje. Voy ligero de equipaje, absolutamente. Con esto termino, ¿qué es lo que más importa hoy en tu vida? ¿A qué le das más valor? No, yo tengo que sanarme, ¿no? Tengo que terminar de sanarme. Quiero sanarme, quiero estar bien y eso creo que va a ayudarme a seguir ayudando gente, ¿no? Entonces, para eso tengo que estar yo bien. Amén. Amén. Te deseo mucha salud. Gracias, Cristian, por haber venido al programa. A ti. Bienvenido siempre. Gracias a Stephanie también. A Stephanie, por supuesto, a nuestra productora que te ha buscado con tanto ahínco. Escúchame, te deseo eso, que te sanes, que estés clean absolutamente y que sigas ayudando a tanta gente como lo estás haciendo ya. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, tengo que terminar el programa, yo me voy a quedar con la mejor lección que nos ha dado Cristian, es que no te puedes tirar a la cama, que con cualquier noticia mala o más o menos complicada, pues quizás tardes en reaccionar, como él mismo lo dice, pero que de ninguna manera te tires a la cama a llorar, sino que más bien aprendas a preguntarte qué voy a hacer con esto y que reconozcas además que tienes un corazón realmente valiente. Eso me ha encantado, porque estar ya aquí en esta vida es de valientes. Nos volvemos a ver en el próximo episodio con otro personaje. Que estén bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!